Año del 94 Un domingo en la mañana Me agarraron prisioneros Casi llegando a Luciana Me quedaba otra carga No más media tonelada Me dijeron los herifes ¿Qué pasó con la otra carga? El reporte recibido Era de seis toneladas Es que ya surgí por vos Hueco y también todo dada Hoy recuerdo aquel consejo Que me dio el señor Quintero Nunca andes con medimentos Si quieres ganar dinero Lo mismo es estar por mí He preso por mil y quinientos Siempre portaste valiente Tú que eres inteligente Si procuras no fallarle Nunca jamás a tus clientes Si te ponen en prisión Desde ahí mueve tu gente Hoy recuerdo aquel consejo Que me dio el señor Quintero Nunca andes con medimentos Si quieres ganar dinero Lo mismo es estar por mí He preso por mil y quinientos Música Bonito mi tirailer negro De la marca Peterville Ya le pagué al licenciado Y no se dejaran salir No más vamos a Chihuahua Y no me he de ir sin ti Música Música Gracias por ver el video